Hola a todos, ¿Cómo están? Espero que bien, bendecidos, prosperados y en victoria. Estamos felices hoy por estar otra vez para compartir este programa de Cielo Abierto, de la Iglesia Bendecidos, el programa Cielo Abierto, y con este segmento que nosotros lo llamamos examinarlo todo y retener lo bueno. Así dice la palabra de Dios, que tenemos que examinar lo que escuchamos y retener lo bueno. Estamos entrevistando a diferentes personalidades del quehacer político, espiritual, a pastores, a candidatos, en este tiempo, para que todos nosotros evaluemos y elijamos consciente e inteligentemente. Así que, por eso es tan importante involucrarse, escuchar y poder orar a Dios, porque tenemos una responsabilidad cívica. Todos los seres humanos, todas las personas, pero nosotros los hijos de Dios todavía mucho mayor, porque tenemos la conciencia de lo que vamos a hacer delante de Dios y delante de los hombres. Hoy tenemos un entrevistado especial desde Bahía Blanca. Estamos un poco distante de acá, hace mucho frío. El frío que debe hacer en Bahía Blanca. Yo conozco Bahía Blanca porque allá cantaba en algún tiempo en ese tren que sale de Bahía y se va la tanda mía, cuando estuve en el servicio militar. Pero bueno, eran otras épocas y fui tratado muy cordialmente en esa ciudad. Estoy muy agradecido con los pastores, con la gente que me alojó y que me permitió ministrar en ese lugar cuando era un colimba. Pero Dios hizo grandes maravillas en ese lugar. Le tengo un buen recuerdo. Vamos a comenzar con nuestro invitado de hoy. Es cristiano evangélico. Trabaja como canillita en Bahía Blanca. Es candidato a concejal por el Partido Republicano Federal. Y realmente es un honor entrevistar a un hombre de fe, de trabajo y proyección. Así que hoy le damos la bienvenida al señor Luciano Martos y es una bendición tenerlo con nosotros. Saludamos a todos desde acá y le damos la bienvenida a él para tener esta charla que seguramente va a ser muy productiva y le va a hacer bien a toda la gente, a todos los hermanos y amigos que nos estén escuchando. Bendecido y mucho gusto, Luciano. Hola hermanito, hola audiencia. Un placer dialogar con usted. La verdad que me pone muy contento charlar con usted, saludar a toda la audiencia y todo lo que indica en mi corazón, plasmarlo para que la gente quiera escuchar, los hermanos quieran escuchar y bueno, llevar la palabra de Dios a los ciudadanos comunes y a los políticos, la manera que se puede trabajar sirviendo a Dios también en la parte política. Muy bien. Lo primero que queremos preguntarle es cómo es su rutina y cómo tomó la decisión de involucrarse en la política. Me involucré, hermanito, porque me cancela ser catarsis. Yo conozco hace 42 años, soy canicista en Valle Blanca, ando por muchas oficinas públicas, independencia, dejando el diario local y nacional. Y veía que muchos políticos de muchos partidos toman la política para servirse ellos y verdaderamente no es así. Hay que servir a la gente y después tratar de lo que queda, servirse uno. Pero prioridad a la gente. La política tiene que trabajarse de esa manera, servir al ciudadano. Y bueno, lo pensé mucho, me comenté al señor, me cansé de hacer catarsis, de hablar con la gente, con los ciudadanos que están molestos, uno recorre a los barrios y ve que no hay soluciones. Entonces, desde mi pequeño lugar como concejal, quiero aportar cosas positivas y estar con la gente que menos tiene y ser una voz en el Honorable Consejo Liberante de los ciudadanos que no es escuchada. Entonces digo, me voy a involucrar. Hace cuatro años participé primero en una lista, también en un partido republicano federal como ahora. De la nada, casi paso a las paso, si hubiera pasado las paso sin nada como ranqué, se caía políticamente el Consejo Liberante. Digo, bueno, ya va a haber otra oportunidad. Y ya el cuarto año me presento de vuelta, tengo la bendición de poder entrar primero en una lista. Pero ahora hay algo mejor preparado, hay fiscales, hay una mesa, perdón, hay una mesa chica, hay compañeros que están trabajando y folleteando y folleteando, damas y caballeros, hermanitos que están trabajando full y demostrar que la política es buena. Lo que pasa es que a veces la gente dice la política mala. No, los políticos hacen la política mala. Hacen mal las cosas, pero la política es buena para transformar. Y más si uno lo hace a través de la obra de la misericordia de Dios, entregando todo lo que uno hace en las manos del Señor. Que bendiga todos nuestros eventos, todas nuestras actitudes, encomendarnos al Señor. Y el Señor a través del Espíritu Santo nos va a dar los dones necesarios para meternos lugares muy sensibles. Que yo siempre digo, ayudame el Señor a meterme lugares sensibles y alcanzar tu palabra y que vean que la venida de Cristo está cerca y que está a aferrarse a Dios, porque se está poniendo muy difícil y ya el mundo no va a ser como antes. Ya aparecen cepas nuevas. Hay un montón de cosas que uno, bueno, tratando de llegar en la política y en el lugar en el que yo ando trabajando todos los días, trato de que mi boca tenga autoridad a través de la bendición de Jesucristo. Verdaderamente la política tiene que servir a la gente, no pensar en el sueldo, porque muchos políticos llegan para llevarse mucho dinero y nosotros tenemos que darnos cuenta, como cristianos, venimos desnudos y nos vamos desnudos. Tenemos que estar atentos. Yo siempre le digo a todos, por favor, entiendan que si uno se prende una hornalla con un encendedor, un fósforo, a veces se quema el dedito y duele. Calcule lo que debe ser el fuego consumidor. Entonces todos tienen que entender y estar atento y presto para la venida de Jesús o para cuando Jesús nos llame y que damos cuenta y que estemos anotados en el libro de la vida que el fuego consumidor no es grato. Entonces luchemos para que estemos en la mesa del cordero glorificando, santificando y alabando a Dios. De cualquier trabajo que haga uno, sea la parte política, sea un simple zapatero, una persona simple que junta cartón o de un profesional que sea lo más importante de la cultura, de la medicina o un empresario. Ten atentos porque después las lágrimas son grandes. Van a golpear la puerta y el señor va a decir, no te conozco. Bueno, entonces a través de la política, a través de vender diario, a través de hablar con mucha gente que me conoce de años, que conozco prácticamente desde que nací y no los conozco. Algunos, bueno, señor, con el ejemplo y con el hecho, ojo, estemos atentos, agarrémonos las manos del señor porque después puede ser tarde. Bueno, Luciano, yo sé que usted debe ser una persona muy conocida en el lugar donde usted trabaja. Sabemos que trabaja como canillita, pero también trabaja ayudando socialmente en comedores y en diferentes centros de ayuda. Y por eso la siguiente pregunta es, ¿cómo ve hoy el tejido social y qué aporte haría para su fortalecimiento? Y también, con respecto a lo que dijo, también quiero agregar algo acerca de los juicios, ¿no es cierto? Porque muchas veces estamos viviendo juicios anticipados y lo que la Biblia también dice, que nosotros acá en la tierra estamos acostumbrados a una justicia que a veces falla, que a veces tiene muchas falencias y se equivoca. Pero la justicia de Dios no se equivoca. Así que tenemos que, como usted dice, prestar mucha atención en lo que hacemos, en lo que decimos y cómo actuamos, porque todo está registrado. Así que quisiera que me conteste esto, ¿cómo ve el tejido social y qué aportes haría a su fortalecimiento? Yo, con respecto al tejido social, es largo. Acá hay mucha desigualdad. Uno lo ve, personas que viven bajo chapas, mamás que están solas con sus hijos luchando. También está la persona que no busca progresar, pero hay casos muy difíciles donde las mamás fueron contagiadas por los maridos que la dejaron sola de SIDA, con los niños se fueron después de mandarse semejante macana, o mujeres que fueron violadas, golpeadas, atormentadas. También está la parte del tejido social que no hay trabajo. Bueno, todo eso, en mi trabajo como concejal, yo voy a luchar y gestionar microemprendimiento, fortalecer los estudios, fortalecer la sanidad, fortalecer los oficios. Hay que trabajar sobre eso. No decir, yo entro de edil al consejo, soy edil del consejo liberante, trabajo a la mañana, luego tengo que hacer controlar el municipio. Lo gasto al municipio, los proyectos, parece una pizzería, honorable el consejo liberante, puras minutas. No, no pedí minutas. Si no te contestó, al otro día te cruzas, es una cuadra del consejo, a la municipalidad de Bahía Blanca, te cruzas la plaza y pedís trabajar y gestionar. Y a la tarde recorriendo la ciudad para que el ciudadano vea que el concejal está al servicio de la gente. Y tratar de ver los problemas que se puede solucionar. Arbolado, limpieza, barrido, alumbrado, el asfalto, estar, dar soluciones. El agua, porque acá hay un problema muy grande de agua en la ciudad, que los políticos de hace años vienen con el pito catalán, que lo van a arreglar y no arreglan nada, porque la baldosa de ellos no se mueve. Y volviendo a lo que es la parte periferia, hay que luchar y hablar. Tratar de levantar el ánimo a la gente. ¿Cómo? Con ejemplos. Con ejemplos. Mi rancho se cae, como le dije al hermanito. Si usted viene, le puedo mostrar fotos. Le puedo llevar la computadora a mi casa, porque yo tengo una casa de una chica ahora que es colaboradora, que me presenta la computadora y sabe manejarla. Entonces estoy dialogando con usted gracias a este medio, a esta computadora. Mi rancho se cae. Mi cuerpo puede crujir de dolor, pero hay que luchar hasta último minuto por un niño que tiene problemas, por una mamá, por un hombre que tiene problemas de salud, que está solo. Hay que estar. Dice que la paga es grande, es vida eterna. Bueno, luchemos sobre eso, que después la victoria va a estar segura. La verdad que es muy interesante ver la situación, escuchar, porque vemos que muchas veces en lo que es la política hay muchas promesas cuando se acercan las elecciones y bueno, hay muchas promesas y después la gente no cumple lo que se prometió. Y hoy vemos una situación muy difícil en la pobreza, en la falta de empleo, y en la desigualdad. Y todo lo que estamos viendo necesita de acción política, necesita de ideas, necesita de recursos. Entonces, esto que me dijo acerca de los oficios es muy interesante porque hace mucho tiempo se perdió el hábito de que los padres le enseñaban a los hijos y uno iba de aprendiz a algún taller y bueno, y podía aprender o mecánica o tornería o peluquería, en fin, diferentes oficios. Y sería muy bueno que se implementaran otra vez esas formas de generar empleo a través de esa mano de obra que se hace a través de ser un aprendiz, porque muchos no pueden... ¿Sabes lo que pasa, hermanito? Perdón, le quiero explicar, hermanito. A la gente hay que enseñarles que tienen que trabajar, porque es un país de tantos planes, no puede ser que haya más planes... Acá en el país te parece que es el shopping del Twitter y el shopping de los planes. No, hay que enseñarles... Ayudar casos puntuales no le quepa la menor duda. Para eso tiene que estar el Estado, la parte social, la parte de educación, la parte de salud. Tiene que estar, alguien tiene que estar en eso. Pero hay personas que se ha perdido mucha cultura, que es el trabajo. Tienen que trabajar. ¿Cómo? La persona que tiene changuita... Bueno, yo te doy la posibilidad que vos estudies. Te dirás, sube acá, vos te recibís en tres meses arreglando aire acondicionado, tapicero, cerrajero, cinquero, cualquier oficio que sea. Es una valijita que uno lleva y es el conocimiento. No se ve la valijita, pero tiene el conocimiento. Lo puede salvar y hasta poder llegar a formar microemprendimiento. Pero, yo te ayudo con la sube, vos te recibís, yo te doy para que vos seas electricista, la herramienta, lo que vos necesites. Pero vos la pagás con tu trabajo, no con plata. Enseñarle que los fines de semana, durante tres meses, él va a trabajar en dependencias públicas arreglando aire acondicionado, haciendo instalaciones nuevas, haciendo plomería, cualquier oficio. Y así le da valor. Y vuelve a tener su herramienta, tiene su herramienta, que él se la ganó, que se la ganó pagándola, porque él la recibió toda nueva, bueno. Y así se le da valor y se va formando la cadena, porque el día de mañana el hijo, el hijo que hace, lo mismo que el padre. Trabajo, trabajo y trabajo, y estudio y capacitación. Y eso se hace una cadena. Esa es la lucha. Yo no sé si la veré, porque soy un hombre grande, ya como le digo a todos, doble la rotonda contra rotonda por la edad que tengo. Pero quiero arrancar y queremos hacer, porque si no, como le dije al principio, hermanito, ¿qué podemos hacer usted y yo? Yo y usted, hablando una hora, si nos solucionamos una semana. Hay que activar, estar como un siervo de Dios, un pastor, se dedica a estar en lugares, misionando, hablando con la gente, consolando, sacando aflicción, secando las lágrimas, abrazando, estando en los momentos difíciles, sentándose arriba de una piedra, al lado del necesitado, aunque llueva, haga frío, no importa. Trastar a lo de ellos, bueno, también agregarle un poco más. A través de la política va a haber una transformación. Porque si no, acá es la batalla de potestades, como digo siempre yo. Siempre. El de abajo va, el aguijón inmundo va a ser que el más pobre venga más pobre, termine más loco, drogándose, tomando, suicidándose. No, no. Tenemos que nosotros, a través de los medios que tengamos, yo de mi bicicleta, de mi trabajo, de lo poco que sé hablar, de lo poco que pueda uno conseguir, estar con la gente. Estar. Y entonces esos hechos, esos ejemplos, pueden transformar en grandes cosas. Y ese es mi deseo. Mi deseo se lo he pedido a Dios, que el Señor me unja, me dé talento y dones. Mira, acá hay algo importante de los dones. ¿Qué dice? Sabiduría. La sabiduría es importante. Dice, a veces, ni los grandes sabios van a poder distinguirlo, cómo lo consigue un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo mío. Lo consigue Luciano, consigue esto, consigue el otro. ¿Y cómo? Porque yo le pido talento y dones al Señor a través de la sabiduría. Entendimiento. ¿Cómo, Luciano? ¿Tiene secundario? Pero tengo verdad y realidad de que la calle. Me da el entendimiento. Estoy con la gente que está pasando situaciones difíciles. Cosas maravillosas han pasado en mi vida, que es largo de contar. Podríamos estar cinco horas hablando, hermanito. Consejo, fortaleza, la ciencia. Y usted puede decir, ¿cómo? Luciano se frecuenta, y es un canillista, y se frecuenta con grandes personas acá. ¿Pero por qué? Porque uno aplica toda la ciencia que te da Dios para el servicio de la gente. Estar con las almas. No mañana ha pasado. Y si es tarde mañana ha pasado y te tocó el partir, y el Señor te va a decir, yo te di esta tarea para que vos desarrollés. Vos me pediste hacer y no lo hiciste porque estabas cansado. Dejá el cansancio, dale para adelante. Porque acá no la tenemos comprada. Porque cuando nos falte el aire, no vamos a querer agarrar los barros de la cama. Pero después ya es tarde. Entonces tenemos que estar atentos y prestos. Porque vamos a ver cosas que ojo no vio, hermanito. Ya está pasando. Oiremos cosas que oído no oyó. Hablemos a la humanidad. Hablemos que hay un Dios poderoso, Jesús. Como le dije a usted, hermanito, no es un Dios de cuchillos y tenedores. Es un Dios poderoso. Que lo tenemos que glorificar y dar gracias. Dar gracias por este plato de comida. Dar gracias que tengo, puedo hablar con usted. Dar gracias que tengo este papel. Que acá dice también piedad. El Señor, encima, pecamos hasta con un simple pensamiento y el Señor nos levanta. Tenemos los barros hasta acá y el Señor nos levanta para que podamos seguir respirando. Tenemos tantas cosas hermosas. Y el último, temor de Dios. El temor de Dios. No porque va a castigarnos. Temor es porque nos alejemos de Él. Si nos alejamos de Él, vamos a la oscuridad. Como yo le dije el otro día, la luz es para que se vea. Él venció la oscuridad. Y Él, si seguimos a Jesús, no conocemos el rostro todavía de Jesús. ¿Cuándo lo vamos a conocer? Si nosotros hacemos las cosas bien y estaremos en la mesa al cordero, glorificando, santificando, como digo yo. Pero sin temor. Digamos que amamos a Jesús. Alguno a veces se ha manifestado con insultos. No importa. Ojalá. Lo que yo le dije a esa persona que me ha insultado, porque yo dije que soy un hijo de Dios y amo a Jesús y Él es mi protector, Él es mi escudo, mi todo, se enoja. Capaz que el día de mañana tendrá que verse cara a cara con Jesús y Jesús tanta bondad y tanta misericordia lo perdona igual. Todo eso, mandado a la política, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hermanito. No tener temor. Yo lo que quería, ya que entró en el tema político, ¿no es cierto?, y en el tema espiritual, hay muchos cristianos hoy, muchos evangélicos, que le temen a la política por todo lo que sucede alrededor del mundo político, todo lo que estuviste explicando anteriormente, la corrupción, la mentira. la mentira se mueve muchísimo y escuchamos permanentemente la mentira. Es una manera de manipular a la gente a través de la mentira. Entonces, muchos viendo todo lo que se mueve en el mundo político, se alejan, se alejan de la política, no quieren saber nada, dicen que no es para los hijos de Dios. Y yo quisiera que vos le des un mensaje a todos aquellos, porque estamos entrevistando también a pastores que son diputados, otros son senadores, otros tienen diferentes cargos políticos, otros están luchando por tenerlo, hay gente que se está involucrando dentro de la iglesia, en el campo político. Y quisiéramos que vos le des tu apreciación, ya que estás introduciendo la palabra de Dios en esto, porque realmente cuando entramos en un terreno donde hay mucha oscuridad, es importante llevar la luz, ¿no es cierto? Y poder dar el ejemplo, como decías, y poder hacer cosas que favorezcan a todo el mundo. Porque yo como pastor misionero, estuve en muchos lugares de la provincia, trabajé en Santiago del Estero, en Corrientes, siempre en los sectores más humildes, también en las ciudades, trabajé en la ciudad de Tandil, trabajé en Mendoza, con mi familia, ahora estoy acá en Buenos Aires, no sé hasta cuándo Dios me tendrá acá, pero he trabajado en todos los sectores sociales, bajos, altos, y sé de la necesidad de la gente, sé del dolor, del sufrimiento, y que muchas veces nosotros allá trabajando, luchando y estando codo a codo con la necesidad, en los lugares carentes, con un plato de comida, o asistiendolo en el momento del dolor, pero sin embargo a veces vemos que surgen leyes que perjudican a multitud de personas, si uno está luchando ahí, aunque está bien luchar codo a codo con el necesitado, y lo vamos a seguir haciendo, pero qué importante es llegar a lugares de donde se toman las decisiones, a lugares de poder, para que como hijos de Dios, con temor de Dios, como decir, con sabiduría de Dios, se puedan tomar decisiones que beneficien a todos los argentinos, de norte a sur, y de este a oeste, a todos los argentinos, y que cuando un cristiano evangélico llegue a esos lugares, no va a gobernar solamente para evangélicos, va a gobernar para ateos, va a gobernar para diferentes tipos de fe, y con el conjunto de la sociedad, tenemos que mostrar esa misericordia, misericordia y esa hermandad, por eso quisiera que le dirijas un consejo, y unas palabras a todos aquellos que están involucrados, y a los que aún temen involucrarse. Primero, a los que temen involucrarse, hay algo importante hermanito, la participación es un derecho, tanto sea, Dios nos da el derecho, nos da el lugar para participar en la parte espiritual, y en la parte política, bueno, le ha dado todo eso a la parte política, tenemos que, como cristiano, amar a Jesús, que nos cuida constantemente, porque gracias a Jehová, mandó a su Hijo Jesús, para que Él, con su sangre bendita, que derramó el madero de la cruz, nosotros somos santos. Bueno, entonces, los talentos que Él nos da, no es para enterrarlo bajo tierra, sino para producir, como algunos en la política, otros en el trabajo, otros en la medicina, otros en la cultura, como también enseñarles a los hermanitos, que no están metidos en la política, no precisás andar con el bombo, sino con el boca a boca hablar, y participar, otros pueden participar buscando proyectos, otros tratando de dar soluciones en gestión, es participar en política, otros tienen la suerte, la bendición que puedo participar, yo a través de la concejalía, que casi seguro este año estamos, y también a los, eso es participar, estar, porque esto es una picadora de carne, si lo dejamos, el de abajo, el espíritu mundo toma el poder de todo eso, nosotros tenemos que estar, que somos hijos de Dios, somos herramientas, plantar bandera, con trabajo, con honestidad, transparencia, somos herramientas del Señor, no somos cualquier cosa, somos herramientas del Señor, no somos un sillón, una persona, no somos herramientas del Señor, tenemos acá, el senso del Señor, y en nuestro corazón, en nuestro espíritu, entonces, tratemos, de mantenernos bien al Señor, y trabajar en la política, enseñándoles, que pueden participar, actuando bien, y hay hermanitos, que uno ha visto, que están metidos en la política, que en vez de seguir el derecho, se torcieron un poquito, están a tiempo, hermanitos, ustedes están en la política, se sientan en una banca, a través de diputados, a través de un senadoría, o en algún lugar, en algún ministerio de la provincia, muchachos, la torta para que la coma el pueblo, no para que la coman ustedes, demasiado están ganando, sin hacer nada, como digo yo, acá en Bahía Blanca, tenemos concejales, parece que tuvieran bares en las piernas, no te caminas en la ciudad, hay que caminar, hay que estar, pero no, viven únicamente para la foto, sacan foto, foto, parece el modelo, no, hay que estar con la gente, y como cristiano hay que hablar, hay que estar con la gente, no, porque no me gusta, no, no, acá hablamos de derechos humanos, cuando hablamos de los derechos de los niños, que son abortados, maltratados, que algunos lo usan para hacer cosas oscuras, se ve y yo lo leo, que hacen ritos raros, satánicos con los niños, eso hay que luchar, y cómo se queda, dentro de la casa no, hay que participar, como yo digo, a mí me gusta llegar al consejo del liberante, no me llevan del cuello hermanito, yo quiero participar, entonces es un compromiso muy grande, me gusta participar, me gusta la pelusa, me gusta el durano, bueno, come el durano, y comete con pelusa y todo, pero trabaja para la gente, pero qué pasa hermanito, hay gente que hace militancia un poquito, y quieren llegar ahí para salvarse, no, no se van a salvar, económicamente capaz que sí, pero en lo espiritual, cómo están los vestidos espirituales, se salvarán de eso, entonces hay que hablar de esos hermanitos también, que tienen el poder, que tienen, que están en cosas raras, que hablan, no sé, del nuevo orden mundial, si supieran lo que están hablando, a veces largan de su boca palabras que no tienen noción hermanito, yo me pongo a escuchar algunos a veces en las redes sociales, digo, tomaron la pastilla equivocada de esta gente, ¿qué están hablando? No tienen noción, no es joda hablar de la palabra de Dios, mezclar como si yo tomo en estos momentos un vaso de agua, no es así, es muy serio, es muy respetuoso, es muy delicado, entonces es la lucha, es mi deseo, lo voy a lograr, y como amo Jesucristo, sé que lo voy a lograr, y voy a servir al Señor, no le quepa la menor duda, como hoy hablaba con un exconsejal, que es una persona muy derecha, es un abogado, y se habla, sí, Luciano llega, sí, y yo por eso les pido consejo, por un trámite, ¿qué pasa? es un hombre que luchó mucho por la zona fría en Bahía Blanca, por los proyectos, el que me ayudaba para que yo también estuviera en audiencias públicas de la zona fría, la última audiencia estuve yo hablando, y uno va aprendiendo, y me gusta hacerla con él porque es una persona que de su corazón emana consejos, sano, y busca, y me orienta, y yo estoy aprendiendo porque estuvo de concejal, está ahora director de Nargaz en Bahía Blanca, y aconseja bien, y decimos, y hablamos, hay personas que parece que cuando se sientan, se marean, ¿por qué? porque la silla es tan sensible, que el poder los marea, y nosotros como cristianos tenemos que estar atentos, atentos a que ese poder no nos transforme. La verdad Luciano, que es un gusto conversar con vos, y sinceramente aquel que ha servido, está sirviendo a Dios, o es un hijo de Dios, y se marea con el poder del mundo, no ha conocido a Dios, porque estando en el reino de Dios, y sirviendo a Dios, no hay un lugar más alto, desde nuestra plataforma cristiana, desde el poder del Espíritu Santo, ¿cuánto podemos bendecir, y favorecer a este mundo? Como lo hizo en otros tiempos, ¿no es cierto? José, en Egipto, como lo hizo Daniel, o como lo hizo David, ¿cuántos que estuvieron en el gobierno? Muchas veces en lugares paganos, como Daniel tuvo que estar en Babilonia, en lugares paganos, pero fueron de bendición, ¿cuántos fueron de bendición? ¿Por qué nosotros en este tiempo? No podemos ser de bendición, para nuestro prójimo, dice la palabra, que en los últimos tiempos, a causa de la maldad, el amor se enfriaría, yo creo que hoy, lo que hace falta en política, es amor al prójimo, esto es lo último, con lo que quiero cerrar, y quisiera que digas unas palabras, con respecto a esto, de que está tan en boga, el tema de la grieta, las grietas que hacen en la sociedad, porque muchas veces, se torna una grieta, entre ricos y pobres, en diferentes ideologías, y como que el rico, no le importa nada, y el pobre, bueno, y tenemos dificultades, en los dos sectores, pero también tenemos gente buena, honesta, y con ganas de crecer, en los dos sectores, he entrevistado gente, adinerada, gente que, que tiene recursos, y quieren invertir, y quieren invertir en proyectos, que bueno sería, juntar esos dos sectores, que aman a la Argentina, que aman a las personas, y que quieren el progreso, y muchas veces, los que son pobres, quieren seguir en el estado, que están, porque le están dando, sin hacer nada, como decía, hace un momento, y hay otros, que están siendo, tan presionados, que no pueden, exportar, o no pueden desarrollarse, a causa, de que en la Argentina, se pagan los impuestos, más caros, y los, los políticos, diputados, senadores, y todos, los políticos, ganan, cuatro veces más, que en los países desarrollados, entonces, todas estas, estas cosas, que están pasando, forman, una grieta, pero las grietas, las forman con mentiras, para tratar, engaños, engaños, para tratar, de mantener, una sociedad, dividida, dividida, el pueblo, cuando está dividido, la sociedad, cuando está dividido, hasta los cristianos, están divididos, en un montón, de sectorismo, y esto tiene que, erradicarse, terminar, porque esto de la grieta, es bien diabólico, Dios, nos hizo, a todos nosotros, y tenemos, muchas cosas, en común, todos tenemos, un alma, todos tenemos, un cuerpo, todos, deseamos, vivir mejor, y cuando nosotros, le ayudamos a nuestro prójimo, también nos vamos a ayudar, a nosotros mismos, así que yo quisiera, que estas palabras, que dirija acerca, de esta famosa grieta, que a mí me duele tanto, cuando veo, que cuando se habla, de pobreza, parece que vamos, en contra de los ricos, y los ricos, cuando se habla, de ayuda social, o de cosas, parece que, estamos hablando, en diferente, pero, yo sé que, de los dos lados, del lado, de los pobres, de la gente, que no tiene, hay un deseo, y no pueden arribar, porque faltan leyes, que escalera, que los ayuden, a subir, y, y haciendo estas leyes, y del otro lado, hay empresarios, que quieren invertir, que quieren crecer, que quieren que la gente, trabaje, y, y darles oportunidad, y tampoco pueden, por esta, estas famosas grietas, que solamente, es un negocio, para pocos, para pocos, y que si esto, es tan diabólico, como estamos viendo, que Dios ponga, su gente, y, desarraigue, de este país, esa, maldición, que hay, y la bendición, de una vez por todas, llegue, Luciano, a nuestro país, que tanto lo necesita. Mire hermanito, yo le voy a, no sé si le dije, yo por teléfono, yo me arrodillaba, la hora cama, y le decía, señor, le digo, te pido por favor, pongo en tus manos, la campaña, quiero ser como fue Josué, como fue Moisés, como fue Abraham, manejame, para que yo pueda llegar, a lugares importantes, hablar de tu hermosa obra, señor, porque tu palabra, nunca viene vacía, siempre está llena, llena de amor, llena de consuelo, llena de fortaleza, lleno de espíritu de vida, yo le enseño, quiero enseñar, yo le enseño, como yo soy egoísta, yo quiero explicar, como si, soy egoísta, porque no tengo que decir eso, yo tengo que demostrar, con ejemplo, hoy casualmente, tuve una conversación, con un señor, que se quería quedar maestro, resulta que no puede, ni agarrar, ni el pico de la pala, ni un platacho, y le digo, vos estás dispuesto a dar, estás dispuesto a dar, lo que vos tenés, para lo demás, no, porque, no, no, entonces no me podés venir a hablar, porque, yo le voy a hacer una confesión, hermanito, Dios, espero que no se enoje el señor, yo he orado, por almas, que están situaciones difíciles, le he dicho a Dios, Dios, si vos tenés que tomar mi vida, toma mi vida, señor, lo digo adelante en las cámaras, y el señor sabe, que no me, toma mi vida, pero cura a este niño, o cura a esta persona mayor, que tiene problemas de salud, cura a este cáncer, señor, en tus manos estoy, hasta ahora el señor, no lo he dicho siempre, pero a veces me sale, algo, entonces yo demuestro al señor, amor, fiel, y ser que el señor me cubra, y volviendo a la grieta, que es lo principal, la grieta los maneja ciertos sectores, puede ser empresarial, puede ser político, puede ser periodístico, porque se manejan muchos intereses, y a qué llegan, como yo le hago este ruido, golpeo la mesa, sus corazones están así, entonces la lucha nuestra es así, la lucha nuestra es esta, golpear esos corazones, hasta que con nuestra presencia, nuestra palabra que tiene autoridad, se manifieste, porque el señor está con nosotros, no somos cualquier pelagato hermanito, entonces no les tenemos miedo a eso, porque yo tengo la victoria con el señor, yo quiero que, dice, se salvo tú, se la salvo tu hogar, pero el señor escruña nuestro corazón, cómo está nuestro corazón, por conveniencia, nos arrodillamos, no, eso no es así, aunque nuestras rodillas, estén arriba los vidrios, gloria al señor, yo conocí un hermanito, hace muchos años, ya partió, falleció de cáncer, la enfermera decía, cómo puede ser, que tiene cáncer, está sufriendo la morfina, no lo consuela, y él gloria al señor, gloria al señor, qué ejemplo, de eso hay que tomar, no unos ejemplos traviesos, tontos, que te pone en la televisión, la chica bailando sin ropa, no ese ejemplo de chumerío barato, que sacan en la televisión, viste que se separó tal, el otro se compró zapato nuevo, no, no nos dejemos roscar por esas pavadas, hagamos las cosas que verdaderamente tenemos que hacer, es estar ahí, 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 ese alimento, dar, a veces pueden salir pequeñas palabras de nuestras bocas, y sirve el mejor alimento del mundo, ahí tenemos que estar, pero también tenemos que estar con hecho, con nuestra presencia, porque es así, y yo no estoy para perder tiempo hermanito, porque yo soy un hombre grande, y yo quiero, no digo que quiero las cosas ya, pero el señor me da fuerza, no presionante, ando, voy, pedaleo, estoy en todos lados, pero, ¿por qué? porque la señora hace eso, y le digo más, me ha pasado a veces que he hecho ayuno, he salido después del ayuno, y de leer la Biblia, arrodillarme, y orar, al otro día me dice, che Luciano, que tenés la cara, menos que sonriente que está, yo soy el mismo, pero el señor está contento, porque yo ayuné, lo alabé y lo glorifiqué, y lo honré a él, entonces el señor se manifiesta, como él sabe, él siempre me sorprende, a veces digo, no puede ser, yo he llegado a tener hasta cuatro reportajes en un día, las páginas más importantes de Vallablanca, han sacado tres páginas, usted sabe lo que vale hermanito, un medio televisivo directo, en hora pico, en horario central, a las ocho y pico de la noche, Telefe Vallablanca, mandó el canal a mi casa hace pocos días, Rentería, lo conozco, de pibes, me dice, Luciano te mando el directo, te mando el canal, luego te mando, vinieron a mi casa, no me importa, vinieron a hacerle la nota, ¿por qué? porque Luciano el político, siempre hay una palabra que sale y le agrada, y ese día estuve, también tres portales importantes, la brújula, canal 7 de Vallablanca, que es el grupo Clarín de Buenos Aires, y otro portal más de la nueva, el señor te dice, yo te voy a acompañar, vos trabajás, que el señor te pone las herramientas, no te va a faltar nada, dirás, che, pero hoy tengo una papa, capaz que llegaste a la noche, te da un pedazo de carne, ¿cómo? yo tengo una papa, el señor te multiplica tu cosa, te da todo, por eso, inculquemos hermanito, usted debe tener sabiduría, entendimiento, porque usted es pastor, yo no, yo soy un canecita, pero demos batalla, no le dejemos que sus secuaces, huestes inmundos, tenga la victoria, no, nosotros cada alma que sacamos, para la victoria del señor, hay fiestas en los cielos, si calcula que nos ponemos contentos, porque comemos una fiestita, un cumpleaños familiar, ahí hay fiesta verdadera, la fiesta verdadera, la fiesta es en los cielos, los ángeles cantan, bailan, porque recuperamos un alma, luchemos, en la política, en la parte cristiana, yo me gustaría hablar, cinco horas hablaría con ustedes de esto, y muchas cosas más, ya que el programa se corta, ya nos vamos a ver cuando vaya a Buenos Aires, y vamos a conversar de lo que usted quiera, a mí me encanta, de la palabra de Dios, y darle el ejemplo, yo tengo muchos ejemplos, de situaciones difíciles, yo le conté uno, y que siempre lo pongo en práctica, porque muchos son hue 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 hue, piolas piolas, pero banana por redón, pero no tienen realidad, yo le conté a usted, que yo vi morir una niña de sida, porque el papá y la mamá tenían sida, y contagió a la nena, la abuelita cuidándola sola, yo he visto casos atroces en los hospitales, visitándolo, y los políticos, hablan y hablan y hablan, parece que tienen, no sé, 70 litros saliva, no muchachos, administren bien su energía, trabajen para Dios, Luciano, te agradecemos muchísimo, el tiempo se nos está terminando, pero quiero decirte que, y como como pastor, ya Dios tomó una vida, la vida de su hijo Jesucristo, y eso alcanza para todas las sanidades, los milagros, los prodigios, las maravillas, las transformaciones, no necesita, nuestra vida, debe ser entregada para el servicio de Dios, entre la gente, mientras estemos vivos acá, mientras estemos con los años que Dios nos regaló, démosle a la gente la palabra, de vida, de bendición, y toda la bendición que Dios nos da, esparzámosla, y fue un gusto conversar con vos, te deseamos toda la bendición, te bendecimos desde acá, vamos a estar hablando con los grupos de oración, por vos y por cada uno de los, de los cristianos que están involucrados, para hacer que este país sea, sea mejor, y menos niños tengan que sufrir, menos madres tengan que llorar, menos padres, que puedan tener trabajo, que la mentalidad de muchos pueda cambiar, por la palabra de Dios, y puedan llegar a ser esas personas, para la gloria de Dios que queremos, te damos muchas gracias, por concedernos esta entrevista, y bueno, espero que cuando vengas para acá, podamos encontrarnos, y algún día yo voy a volver a Bahía Blanca, porque de que estuve en la colimba, no volví. Con gusto, yo le digo algo hermanito, yo a todos, perdón, a todos les digo, cuando termino una nota, que si hay tristeza, que se convierta en sonrisa, que esa sonrisa, se convierta en perlas o en diamantes, para que nuestro rostro brille, y que todos, aunque arranquemos mal, con problemas de salud, espíritu de vida, espíritu de vida que nos da el Señor, se está porque hay un edificio, y lo levantamos, hay 200 kilómetros de viento, es una brisa, sobió y se inundó, gotitas de suerte, vamos por adelante, gracias hermanito, que Dios lo bendiga, abundantes bendiciones para usted, y todas las personas que miran su programa. Fue un gusto, Luciano, bendecido. Chao hermanito, adiós.